Aplausos 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 ¡Alegué, amiguelito! ¡Y tú, hermanos, que de esa aventura! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Ay, mamá, mi mamá es un pedido! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Ay, se da la viada de mí! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Y tiene nunca de locura! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Ay, que aprovecharla! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Ay, viene mi troupeta! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Vamos! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Sí, prueba, bien, cultura! ¡Sin prueba, bien, cultura! ¡Sin puede sólo ser tremendo! ¡Sin prueba, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!